Hoy tenemos un camino que vivir Hoy que la vida nos sonríe aún más Hoy que podemos empezar Y luchar, tenemos libertad Muchachitas, todo lo podemos conquistar Muchachitas, con todo un camino por andar Y amar sin descansar Muchachitas, como tú y como yo Muchachitas, con un destino que forjar Y amar sin descansar Hoy tenemos un destino que seguir Hoy que la luz se enciende aún más Hoy que peleamos por un lugar Y así habremos de triunfar Muchachitas, con todo un camino por andar Muchachitas, todo lo podemos conquistar Muchachitas, con todo un camino por andar 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 Muchachidad Muchachidad Muchachidad